Para nosotros tener una base de datos, brindarle al Instituto Provincial de Juegos y Casinos y ellos a la vez de nosotros, una base de datos completa sobre las personas que a los lugares van y asisten y si tienen algún pedido, alguna situación extraña con la ley, inmediatamente que salte así podemos detectar alguna irregularidad dentro de... Es nada más que para eso, es para tener, estar atento como lo que se hace en las canchas, como lo que se hace en muchos lugares, estar atento para ver las personas que ahí acuden. Es un avance en pos de un juego sano, un juego responsable y de limitar de alguna forma los casos de ludopatía que se puedan dar en la provincia. En lo que tiene que ver con el sistema de control online, ya está funcionando, te diría, en el 95% de las salas de juego de la provincia. Ese 5% restante estimo que en el corto plazo va a estar funcionando. Y con la sala de... y con el tema del reconocimiento facial, ya está funcionando en esta primera etapa en la sala del casino central. En la segunda etapa se va a implementar en los anexos del casino de Mendoza, que estimo que no va a ser más allá de tres meses y luego se deberán ir adhiriendo a los casinos privados. Es el primer instituto en la Argentina que tiene esta posibilidad de implementarlo. Lo hacemos con la intención de que aplicarlo a un programa que es de autoexcluidos. Todas las personas que quieran autoexcluirse o que tienen su derecho de autoexclusión, a través de un enrolamiento que se va a hacer, tienen la posibilidad de no ingresar más a ninguna sala de la provincia. Este sistema es unificado y trabaja en forma integral.